Y el apellido Chávez a seguir pisoteándolo, lamentablemente en la situación yo creo que está de más desde mi punto de vista. Definitivamente, vamos a platicar de ello porque los dos van a pelear, el Junior, Julio y Omar también. Así que un poquito más adelante tocamos el tema. Antes de que nos come el tiempo y el arranque del partido que está por arrancar en Guadalajara, las Chivas reciben al conjunto de las Águilas del América. Mucho hemos hablado del tema de CONCACAF que se enfrentaron hace un par de meses en donde el América los echó de este torneo y después en la Liga empataron sin goles. Pero hace un año llegaron a semifinales América y Guadalajara en similitudes circunstancias. La ida en Guadalajara, la vuelta en el Azteca, América fue y le ganó 1 por 0 en Guadalajara, pero perdió la vuelta 3 a 1. Carlos, a diferencia del eliminator hace un año y lo que vivimos hace dos meses, ¿cómo ves esta semifinal? Claro. Yo lo veo muy distinto, Bisain. Me parece que va a ser dos partidos de alto voltaje, dos partidos muy complicados, sobre todo para el equipo de América. ¿Y por qué lo comento? Porque Guadalajara viene enrachado. Y ayer lo comentabas, Ernesto. Bueno, América ha terminado por avanzar y aún así sin ganar ningún partido. Me parece que América viene en una baja de juego considerable. Ahora, Yardiné tiene una ventaja de que ya ha estado en liguillas del fútbol mexicano. Ya sabe cómo se maneja este tipo de partidos, salida y vuelta. Pero me parece que Guadalajara viene en un mejor momento. No ha permitido tantos goles. Es cierto, ha ganado por las mínimas diferencias. Pero me parece que Chivas salta como favorito en estos momentos. ¿Para hoy, Carlos? Mira, yo creo que... Perdón, Ernesto. ¿Favorito para hoy o la eliminatoria? En la eliminatoria. Sale mejor. Ernesto, sí, adelante. Mira, yo me mantengo en la postura que mencionaba en programas anteriores. Si hay un momento para enfrentar a América, creo que es este. Creo que si hay un momento para buscar ganarles. Si hay un momento donde América no se ve tan sólido en lo que ha sido el torneo, es este. Porque yo ayer lo decía, ¿no? Si habláramos de este partido en la fecha 10, creo que no le veía ni una posibilidad al conjunto del Guadalajara. Pero hoy veo más por lo que ha dejado de hacer América que lo que ha hecho Guadalajara. Si bien es cierto, es bueno. Lo decía Carlos, no ha perdido el tema de los goles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el mejor momento para tratar de ganarle a América es este, ¿no? Aún así, las posibilidades los ven muy parejos, ¿no? En cuestión del enfrentamiento. Coincido en parte con ustedes y no se puede ocultar que América viene a la baja. Efectivamente, hasta cierto punto, ¿no? Pero imagínate, Avisei, un equipo que viene a la baja pero en semifinales. Exacto, es a lo que iba. O sea, ¿cuántos equipos del fútbol mexicano no quisieran eso, no? Y América está a la baja y le alcanza para estar en semifinales. Efectivamente, Ernesto, es a lo que iba porque por eso les decía, coincido en parte con ustedes, de que ha estado a la baja América, definitivamente sí, de que ha mejorado Guadalajara y que es precisamente la caída de uno y la alza del otro después de los clásicos en CONCACAF y el clásico en el torneo de liga. De ahí para acá, Guadalajara fue puro ganar y ganar partidos. Si no me equivoco, solamente recibió dos o tres goles hasta este momento, tres con el que recibió en el torneo de CONCACAF. Caso contrario a América, ¿no? Una América que perdió con Pumas, una América que apenas le ganó a Puebla 2 a 1 y que fue eliminado en CONCACAF por el equipo de Pachuca. Hasta ahí creo que coincido con ustedes en cuanto a la alza de uno y la baja del otro. Sin embargo, tenemos que hablar del tema deportivo y yo se los digo con toda sinceridad. Para mí avanzó Guadalajara sin merecerlo en cuanto futbolísticamente. Lo merece porque hizo lo necesario, marcó el gol y no permitió. Creo que ahí lo merece Guadalajara. Pero en el tema futbolístico creo que voy a corregir. No es que no lo merezca en el tema futbolístico, pero yo creo que Toluca fue mejor. Guadalajara únicamente fue mejor un tiempo que fue en el segundo en Guadalajara y donde se presenta el golazo del Pocho Guzmán, pero en Toluca Chivas no aparecía. Perdón, Carlitos, para terminar la idea nada más. En Toluca no apareció Chivas y cuando apareció en contragolpes de Caguel y Chicharito, ¡ah, caray! ¡Ah, Diosito que agarre confesado a Chivas en semifinales! Porque se ven muy mal Caguel y muy mal Chicharito Hernández. Para cerrar y darte la palabra, Carlitos, la contraparte, América, lo que decía Ernesto coincido con él. Un equipo que viene a la baja y que es campeón, un equipo que viene a la baja que fue líder, un equipo que viene a la baja y que echó al Pachuca. A lo mejor futbolísticamente vamos a estar de acuerdo o no. Creo que fueron 30, 35 minutos donde Pachuca pudo liquidar la eliminatoria y no lo hizo, dejó vivir a la América y ahí están las consecuencias. Para cerrar, Carlos, creo que América sale como favorito sobre Guadalajara. Si hablamos de merecer, me parece que América tampoco se merecía avanzar. Yo creo que sí. Hubo en algún momento en el que Pachuca le pudo meter 4 o 5, al igual que Toluca le pudo meter 4 o 5 al Guadalajara. Me parece que en cuestión de tratar de avanzar, avanzan de la misma manera. A ver, Chivas sí ganó, sí ganó su llave y América empató porque Pachuca llevaba ventaja. América empató en los últimos minutos para poder avanzar. No ganó ninguno de los dos partidos. Entonces, si hablamos de merecer, me parece que ninguno de los dos lo merecía. Entonces, y aún así, los dos están en comparativa de juego, en comparativa de partidos. Guadalajara no pierde desde marzo. Entonces, las estadísticas no mienten en lo futbolístico y en lo individual. Me parece que América puede tener más destellos. Y si Fidalgo, y si Martín, y si los Quiñones, y si los Malagón están en un buen momento, América sin ningún momento puede avanzar, sin ningún problema. Pero me parece que de merecer a Bisahid, de lo que estás hablando, América también lo sufrió bastante y Pachuca lo perdonó. Una diferencia. Y Pachuca terminó por llevar ventaja en gran parte de la llave. A final de cuentas, se empató América en el 94 y terminó por avanzar en la posición de la tabla. Una diferencia nada más. En el tema de Pachuca, Guadalajara, de Toluca, Guadalajara, no digo que no merecía Chivas. Lo merecía porque gana el partido. Pero fue lo único prácticamente que hizo. América fue mejor que Pachuca en el partido de vuelta. Que el gol llegó al 94, eso es otra cosa. Pero está bien, está bien. A mí sí me parece que América llega como favorito en esta eliminatoria. ¡Suscríbete al canal!